Música Anticipado nuestros títulos, ahora sí arrancamos Hecho en Mendoza. Gracias por estar con nosotros este domingo. Por supuesto, comenzamos hablando del pasado aniversario de la República Italiana. Allí estuvimos en los festejos con nuestras cámaras. Como todos los años, la Plaza San Martín fue el escenario para conmemorar un nuevo aniversario de la República Italiana. Recordando lo ocurrido en la historia de la península hace 69 años, cuando Italia era una monarquía ascripta al Rey de la Casa de Saboya, que ostentaba el título de Rey de Italia. Finalmente, un referéndum que determinó la forma institucional del Estado, después de la Segunda Guerra Mundial, dio fin a esa forma de gobierno. Ese histórico 2 de junio es celebrado desde el año 1946 con alegría por los ciudadanos italianos. El pasado martes en Mendoza, en el marco de los festejos, por un nuevo aniversario, encabezó el acto el cónsul de Italia, Pascual Epede. Estuvo acompañado por el intendente de la ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, el cuerpo consular, alumnos de la escuela italiana, la banda de la policía de Mendoza y la comunidad en general. Yo he visto mucho entusiasmo este año, no sé por qué, quizá hemos renovado algo, hemos cambiado las canciones, hemos invitado el coro italiano, que nos ha deleitado muchísimo. Yo he visto bastante entusiasmo más, espero que siga así, porque Italia se lo merece, porque estamos saliendo de la crisis y siempre tenemos que intentar que nuestras relaciones entre Argentina, Italia y Mendoza en particular, por lo que a mí se refiere, sean siempre mejores. En cuanto a la cohesión o las relaciones entre italianos y mendocinos particularmente, ¿cómo puede vislumbrarles? Yo lo veo enormemente bien, vamos, no puedo encontrar ni una pizca de cosas raras. Hay muchos que vienen a Mendoza de turismo porque tienen un pariente, tienen un antepasado, eso es muy lindo, a veces me encuentro en la festa en piazza con gente que ha venido a visitarlos, porque en esa época vienen sobre todo, y es muy lindo, se ve, se conoce. He conocido gente en Italia que conoce Mendoza, ha estado, entonces cuando le digo soy el cónsul de Mendoza, la gente se pone muy contenta, es una ciudad encantadora, el vino, eso me da mucha satisfacción. Quiero decirle que sigan confiando en Italia, porque Italia hasta ahora ha tenido ocho años de crisis profunda, pero ahora van a salir de ese túnel y va a ser la Italia de antes. Un gran país, la quinta potencia económica del mundo, que se va a exprimir en el panorama mundial todavía mejor. La comunidad italiana en Cuyo está compuesta por 60.000 ciudadanos, sin dudas para los inmigrantes, que llegaron en décadas pasadas. Esta fecha revive valores y felicidad sobre todo, por haber elegido nuestra tierra para crecer. Por el aniversario estoy muy contenta hoy, porque he visto bastantes personas, y la verdad que por el cónsul que tenemos, tendríamos que tener la plaza llena por todos lados, y hoy es un día verdaderamente para conmemorar y para felicitar. Yo felicito con todo corazón por todo lo que él hace. Yo vine en el año 48, así que estoy viejísima de Mendoza ya, gracias a Dios. No, es un hermoso país que amo y he dado seis hijos argentinos. Así que estoy muy feliz de estar acá. Soy la nueva electa del Comité de los Italianos en el Exterior. El organismo que depende del Ministerio de Exteriores de Italia. Muchas cosas por canalizarse, especialmente el comité tiene la tarea de velar por los derechos de todos los italianos que están en Cuyo, no solamente en la provincia, sino en Cuyo. Y tenemos que canalizar, especialmente para las ayudas a los ancianos, tenemos que canalizar nuevamente, incrementar nuevamente esos viajes que vuelvan a Italia, la gente que hace mucho año que no va, y también las becas, intercambios culturales para los jóvenes. Un mensaje a todos mis connacionales, que tengan un feliz día y los invito a que participen de todas las asociaciones, de donde ustedes se sientan, de donde son originarios, porque vuestra identidad no es el pasaporte, no es un documento, sino que son vuestras raíces. Vayan a vuestras asociaciones para estar todos unidos. También pueden venir al comité para cualquier asesoramiento. Les mando un fuerte abrazo a todos mis connacionales. Muchas gracias.